¡Vamos a la capilla! ¡Vamos a la capilla! También está muy bien la bóveda, porque aunque se ven grietas, el terremoto no tiene peligro, todo lo que tiene peligro se resuelve. Hay unos angelitos pintados de color que parece que se van a defender del techo de la calidad de la pintura. A lo mejor vienen por aquí entre unos años y ya lo van a ver todo muy limpito, restaurado, no se desfavoriza. Mucha gente dice que se aguanta así con lo que se pueda, que es un lujo, pero hay cosas que si no se restauran pronto, sobre todo en zonas bajas, en los daños van aumentando. Aquí lo único que hay es la decoración, los muebles que se han traído, estos reposteros con el estudo del marjez. Y es donde lleva la ruta de Santiago. Aunque esto es campo de Canatrava, en el palacio y por todos los sitios, Santiago. Las imágenes también son muy antiguas, sobre todo destacar esta Virgen del Carmen, que ahora es la patrona de la marida española. Ahora, porque antes fue la Virgen del Carmen. Para los de Cádiz, la Galeona. Porque iban los galeones de Cádiz, de Cádiz, de Cádiz. Todavía, el mundo es fuera el caro, para dar su vuelta al mundo, sigue llevando la Virgen del Carmen, la Galeona del Carmen. Es que la batalla del pacto, recordarán que se ganó el 7 de octubre, festividad de la Virgen del Carmen. ¿Por qué ese campeón no va a la del Carmen? Pues no tenemos una razón que nos convenza. Lo único que se sabe es que la Virgen del Carmen ya era patrona del mar de los pescadores, el mairo mercante, y se unificó, se dejó para todo el mundo del mar, la Virgen del Carmen. Y en la cajita, pues aquí están los restos del marqués. Él muere en Ligoa, 1588. Pero su testamento decía que lo enterrasen por su padre. Su padre también se llamaba Álvaro de Bazán, por eso al padre le decían el viejo. El viejo fue el compró estas tierras. Luego ya elijo a la serena y se hizo listado. Hermanos, hijos... Esta familia, hasta hace poco, han sido marinos, han estado relacionados con la Armada. Por eso hoy lo utiliza en el palacio como museo y archivo de marina. Seguramente ya no les parecerá tan extraño que si esto fue de una familia de marinos, que lo cuida la Armada. A la Armada es como hacerle un homenaje a este hombre. El mejor homenaje que le puede hacer es salvar el turismo. Todo el mundo que venga aquí lo va a recorrer. De todas formas, la Armada es un hombre nunca lo olvida, es el que tiene un barco a su nombre. Ahora mismo hay una fragata a Álvaro de Bazán. ¿Se acuerdan de lo haciendo Bazán? En homenaje a ellos. En San Fernando. En San Fernando, en Cádiz. En La Coruna, en Cádiz, en Cartagena. Pues en homenaje a esta familia. También les cuento como anécdota que hasta hace unos 14-15 años que en España se termina la mili, el servicio militar. Aquí había chico que se tocaba hacer la mili y la marina. ¿Te imaginas un chico que le toca la marina? Él piensa que va a ir a Cádiz, a Cádiz, a Cádiz, a Cartagena, a hacer un barco y le toca el viso. Aquí el pobre se iba sin saber nadar, no había ni piscina en el pueblo. Ya tenemos piscina, ¿eh? Podéis decir en verano que hay piscina ya. Venían por lo visto los chicos por 60 kilos, más o menos. Muy delgaditos. Cuando sí volvían a Cádiz, todos tenían más de 80. La madre decía, lo que engorra es más. Y le decían a la amiga de los matados. La señora Pedro, aquí está el principio de los centáneos. ¿Qué se lo enseñará? Este patio y esta gelería a lo mejor les puede recordar porque aquí se han dado muchas películas. La última fue La costura del historial, la de la princesa Déboli, la Julia Orman. Si han visto a la triste, también han visto este palacio. Aquí se le rodó un capítulo de Demoria de España, La vida de Cervantes. El rey pasmado, ¿se acuerdan de Gavino Diego? Cuando tienen que hacer algo sobre Italia, se vienen al viso y se ahorran el viaje. Está de más barato. Y esta campana también tiene su pequeña historia. Cuando acabó la guerra civil española, la iglesia de este pueblo quedó muy destrozada. Y durante tres años o cuatro que la iglesia estuvo en obras, ¿dónde se decía la misa del pueblo? En esta capilla. Y con esta campanita, dábanos toque a la llamada. Todavía hay abuelos del pueblo que vienen muy contentos y me dicen, yo me casé en este palacio. La gente muy humilde del pueblo puede decir que se casó en un palacio. Todo el mundo no puede decir eso. Para que vean que esto fue para todo, lo bueno y lo malo. En guerra sí fue cuartel, hospital, pero el pueblo también lo disfrutó. Dicen los abuelos que no solamente se casaban aquí los novios, es que por aquí era el convite. Bueno, dicen que comida muy poca. Pero baile. Tres o cuatro días bailando. Bueno, luego estaba bailando. Bueno, voy a decirle. Y ahora vamos a ver la famosa pintura del palacio, la vaquita. Sobre todo estos malos, los jovencitos, venid para acá, que me han preguntado antes. Chicos y chicas, venid para acá, no os vayáis. Tienes que mirar, Nuria. ¿Tú eres Nuria? Lucía. ¿Tú no eres Nuria? A la pequeñita. Mirad, entonces Nuria no lo va a poner, creo que ven muy pequeñita ya. Tienes que mirar, chicas y chicos, esta columna para arriba, esta columna. Hasta llegar a un cuadrito negro, que hay un niño pintado. ¿Ves el cuadrito negro? Pues encima del cuadrito está la vaquita. Ese animalito que tiene los cueros como un carnero, una palita levantada. Pues ese animalito, dicen los abuelos del pueblo, que tiene magia. Porque si lo están mirando por esta zona, chicos, y luego os salveáis aquella parte, la vaquita se cierra contigo. Vamos a ver, pero verán que curioso es. Todos a la vez, porque se ve que la gente se equivoca. Todos para acá. Arriba del cuadrito negro. Sí, mira. Oye, que no veo bien. Ya va a mirar. Mañana, si dices que has estado en el palacio de riso, te van a preguntar si has visto la vaquilla. Como digas, no me da más mañana que no puedes. ¿Cómo vas a dar perspectiva? Que esto es verdad, eh. No, pero me lo puedo creer. Te mire guay, tío. Mañana, si dices que has estado en el palacio de riso, lo primero que te van a preguntar, ¿has visto la vaquilla? Como digas que no, dices que no está ahí. Es como si vas a Salamanca y no ves la rana. Y no ves la rana. O el torico de Teruel. Esto no es la magia. Esto es una técnica de pintura que está pintada de frente. La magia que tiene es que estos chicos de 10 o 12 años, que la ven por primera vez, ya no se lo olviden la vida. Aunque vengan con 40 años, se acordarán de la vaquita. Eso es el duende del palacio, que la ve de pequeño y no se lo olvida. Eso ya no podemos explicar por bien. El duende del palacio. Y la ve de pequeño y no se lo olvida. Pues han subido por una zona de estrellas, ahora ya han dejado por esa parte. El túno, de la ve de pequeño. El duende del palacio. El duende del palacio. El duende del palacio. ¿Te quieres quedar aquí o...? Es que tienes que hacer. El duende del palacio está todo hueco. Y las alas que te parecen a la zona también están acá. O sea, todo lo que no tiene pintura está en la zona. O sea, que hay más ejercicio con el chulo, me encanta. Porque a la mayoría se salen. Estas son graneros, hospitales. Pero yo siempre suelo estar abierto. Pistas de Nápoles. He visto mucho tiempo el marqués. Es que Nápoles reconecta el palo. El primero fijo en la ciudad. En Nápoles. Por esa época, medio mundo era de nosotros. Medio mundo. Génova, ahí también estuvo mucho tiempo el marqués. Porque Génova estaba su amigo André Doria. Y de ahí se inspiró mucho para hacer este palacio. Por eso, aunque aquí decimos palacio italiano, aquí habría que decir más palacio feroves. Aquí todos los tipos se han dejado. La diferencia es que los palacios feroves son más pequeñitos de una sola planta. El diré, yo voy a copiar, pero el mío... ¿En su época? En su época, no. Ahí estaban los otros. Sí. Cuando Don Álvaro vivía aquí, aquí lo veía más borras. Porque no iba a haber un hombre aquí pegando voces aquí abajo. Los clavos afuera, a jaleras. No, pero no se ha portado mal. No, se ha portado muy bien, muy bien. No, no se ha portado muy bien. San Cristóbal. este es un cuerpo de guardia hola imanes tiene que esperar este calendario dame uno de estos ahora viene si se lo pongo aquí y las 50 muchas gracias yo estoy en el mundo te voy a comentar una cocina ya me voy yo estuve en el monte Haifa allí en Israel donde se veneraba por primera vez la Virgen del Carmen era el monte de los Carmelos que eran Haifa lo puedes buscar por internet y se veneraba al mar porque los marineros que tiraban porque en aquella época era lo que es el muro del Mediterráneo donde salpaban tanto tierra santa y se veneraba mucho a la Virgen de los Carmelitas entonces yo estuve allí en la tumba del profeta Elías y entonces empezó a venenarse lo que era la Virgen del Carmen por el monte Carmelo que está en si ves el escudo del monte Carmelo tiene tres estrellas ahí a David la Virgen del Carmen pues pertenece allí a Haifa y de entonces empieza a venenarse no lo sabía sí, me lo explicaron allí un guía pues nada muchas gracias a ti de nada encantado hasta luego siempre entra, entra y todo ¿ya? ¿ya? ¿otra? ya gracias gracias ahora mismo estoy así ya Tiene cuidado Tiene cuidado